Los colombianos se sienten orgullosos de su pasado, por eso recorrer los lugares que reviven la historia de nuestro país es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Por tal motivo, visitar la casona se ha convertido en una experiencia única que el Ejército Nacional le brinda a millones de ciudadanos cada año. El municipio de Duitama cuenta con un verdadero tesoro arquitectónico. En el grupo de caballería mecanizado número uno, General Miguel Silva Plaza, se encuentra la casona, un lugar lleno de historia. Aquí estuvo el libertador Simón Bolívar hace 193 años en su campaña de libertadora y que aquí funcionó el primer cuartel que hubo en Colombia. Un espacio de gran importancia para nuestra nación, pues estas paredes encierran cientos de episodios que marcaron la vida del libertador. Aquí Bolívar fue ascendido general, aquí Bolívar también creó la inteligencia militar oficialmente, aquí se estableció el mayoral de San Lorenzo hace unos 470 años, estuvo embarquezado desde el Nicolás en el año 1771 y han ocurrido cosas también importantes que desde la época de la cacique Tumbama se reviven y se recuerdan a este lugar importante de Colombia. Para el Ejército Nacional este predio es invaluable, por esto abre las puertas de la casona para que propios y turistas puedan conocer otra parte de la historia de nuestro país. La gente llega aquí, escucha la historia, hace un recorrido por el grupo de cinco plazas, van a ver los caballos, el centro de las maniasis y se hace un recorrido por la casona, los saludo de la casona donde durmió el libertador Simón Bolívar y se muestran algunas réplicas de cosas históricas que existen acá en este lugar también. Encantados con el recorrido, los visitantes no se quieren ir de la casona. Quieren volver, dicen que hay que seguir trayendo gente para que no dejen morir la historia, de verdad, cuando llegan los niños también, se traen muchos niños de jardines infantiles, de escuelas, de colegios, también ellos caben sorprendidos con la presencia de Bolívar. Considerada como un patrimonio histórico, la casona seguirá siendo parte de uno de los lugares del Ejército Nacional que permite revivir a partes relevantes de nuestra historia.